Hola y bienvenidos fans del video game, soy el video de todos, estamos aquí en Deathloop para cargarnos el bucle Vamos a cargarnos el bucle ya, quitar, 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 vamos a hacerlo poco a poco Dentro de todo lo que tenemos, vamos a hacernos tres armas chulas Así que veamos, lo primero aquí tenemos un hueco para uno, tenemos Hackear dispositivos, detallar dispositivos hackeados, esto está bien Esto está súper bien, el doble salto es obligatorio Este está, este está, caparazón Reducir el daño recibido o tu salón máximo aumenta, prefiero reducir el daño recibido Si nos vamos a quedar así, ya para siempre, y ahora veamos Aquí, con esta pistola, con este pistola está bastante claro Tarda menos esto y esto, eso está bastante claro Luego, esta pistola Disparar sin mirar Esto está bien Y quitar retroceso Y para esta al final no le hemos puesto nada Al final no la hemos mejorado Pero por como ha salido, entonces yo que sé Le voy a poner esto, le voy a poner esto y ya está No tiene más Vale, entonces Carnesis tiene esto Que esto me da igual porque no voy a llevar Carnesis De hecho voy a cambiármelo por Oh, sí que tenemos Ether entonces Pues vamos a ir con Ether y con esto Y esta la podemos mejorar con Influencia Atracción Influencia y Ether es para hacerse invisible Vale, con la invisibilidad y con esto Debemos ser capaces de enfrentarnos a todo lo que nos echa de encima Así que primero hay que matar a esta buena señora Así que a por ella Esta no es difícil porque Harriet está un poco a la vista Simplemente entramos Le pegamos el tiro de gracia Y se acabó No deberíamos ni siquiera perder un este de bucle De hecho yo le pegaría con el francotirador Desde dentro Un tiro directo y se acabó Vale, si muero varias veces lo voy a intentar Pero me lo quiero hacer en este episodio solo O sea, ella lo sabe Ah, y que no se me olvide Que tengo que sabotear Los fuegos artificiales De hecho esto va primero Lo bueno es que un clavo de estos por algún motivo Tiene que tener veneno o algo el arma esta Porque cuando pega un tiro mueren al rato O sea, a veces mueren unos segundos después Sabes, en plan A veces unos segundos después de disparar Se mueren Vale, cuidado que aquí hay una máquina de estas La seguridad sirve para algo Bueno, ha sido divertido ¿Cómo? Ajá, puedo hackear siendo invisible Algo completamente inesperado Y lo de que el residuo se recargue rapidísimo es también la leche Es casi inmediato La puta que me parió Venga Primero un tiro en el geto Y luego Machete No debe estar lejos La llamamos La podemos llamar Es que como si hay aquí un papam Pienso que está aquí Venga, aquí ando Esto no viene Pensé que vendría Adiós 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 ¿Dónde está? ¿Le he oído hablar? Con puertas No sé dónde está Va a ser terrible Porque me voy a tener que meter dentro Y va a estar dentro, tío Va a cargar todo mi plan de sigilo Es que así, ya digo, no se puede O sea, no puede ser que me pidas Que haga planes Que se basa en el sigilo Y luego Juliana aparezca Hostia Venga, ven Tío ¿Dónde está? O sea, no tiene sentido Porque si ella es cazadora Me debería quedarse en un sitio Esperándome Se supone que ella me está cazando a mí Tendría que intentar pillarme Es que si no viene ¿Qué pasa? Le da igual Ni siquiera está aquí ahora No sé dónde está Tío, no sé Voy a ir a Harriet Es que ¿Qué voy a hacer? Esperarla O sea, buscarla Que no sale No sé dónde está Pero es que me huevo lo que va a pasar Que es que voy a ir a Harriet Y me van a reventar Porque Porque va a aparecer Juliana Por detrás Me parece una mierda, tío Que sí O sea, si aparece Juliana Pues que venga corriendo a por mí Y ya está Está aquí Pero ¿dónde? Está aquí Pero no sé dónde ¿Le puedo meter un único disparo? Es que no lo sé Ah, está protegida Claro Ahora la que faltará Oh, Dios ¡Oh, Dios! ¿Qué coño estás? Que se la oye al lado No te creo ¿Estabas ahí? Al suelo La putísima madre Que me puto parió Juliana de mierda Pensaba En mi defensa diré eso Que pensaba que Harriet No estaba O sea, estaba a la vista O sea, que no era blindado El este del avión Que un tiro La atravesaría Pero bueno Eso dice bastante poco De mi defensa Oh, joder Oh, joder ¿Y ahora qué hago? ¿Qué? 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 ¿Vamos? ¿Está muertes? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oye! ¡Te matamos! ¡Al suelo! Ah, hola Bueno, mejor que nada. Pero falta la otra. Falta Juliana y lo peor, falta la antena. Que esta está en una mala posición. Para pasarlo bien, vuelve a la mano. Una y otra. Siempre. Estable mis cojones. Si no fuera por el bucle, este sitio se caería, cachos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Nos vamos. Una polla. Sigue por aquí. No. Ni se te ocurra. No te puedo creer. No te puedo creer. Que si no, paso de ella. Tiene que estar nada de vida. Me piro. Pero no podemos ir corriendo. Es que ahora sin... Ah, vale. Lo he recuperado todo. Por matar a Juliana he recuperado todo el... La cosa esta. Bueno, vamos corriendo aquí. Perfecto, lo que tú quieras. Oh, oh, oh. Permiso. No, no, no. Me estoy yendo. Me estoy yendo. No estoy aquí. No. Ah, 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 ah. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ay, no sé dónde es. Es ahí. Vámonos. Siu. Vale, dos muertos. Siguiente, sabotear el... Sabotear el experimento ese. Para que el... Para que este hombre también esté ahí. Puta Juliana, tío. De verdad. Qué terrible. Ah, vale. Esa es la que tenemos ya. Vale. Vamos a mejorar. Solo por... Por mejorarlas. ¿Hay alguna mejora mejor? Esta es alguna que tiene que haber. Eh... Pero alguna no equipada. Bien. Bien. El complejo Vale, y para eso había que traer uno de los cacharros Estos que... Esto está aquí al lado Esto no va a costar mucho Hay que traer uno de los cacharros que emiten una señal Ponerlo al lado y hacer que Que se estropee Ese no debería costar Mucho El mundo podrá con el puto Charlie montar ¿Por qué apareció tan lejos? Ah, se está desestabilizando ¿Pero y esas explosiones de que son? O sea, se va a desestabilizar todo hasta ese punto ¿O es que hasta ahora del día Aquí pasaba eso? No me suena de nada Muy lejos Vale, pero necesito Los desestabiliz... Este es el anulador de campo Sin el anulador de campo No puedo verlo ¿Dónde estaba el anulador de campo? ¿Dónde estaba el anulador de campo? Ah, ya sé dónde estaba Era arriba, ¿verdad? Y hay otra ahí Vaya, perdón No sé qué he hecho con ella Así que me llevo otro Pa, 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 pa Entiendo que hay que dejarlo en un lugar recto Típico de Igor Casi invisible Ahí Ah, como era Ah, H747 Ah, H747 Perfecto Y esto estaba cerrado, ¿verdad? Ah, pues no A veces es que esto estaba cerrado No puedo ir por aquí Vale, los tortolitos Siguiente Hay que inundar Hay que inundar el sitio este O Yo creo que lo voy a hacer inundándolo ¿Qué va a ser eso? Va a ser metiéndome dentro Y suicidándome Una vez esté dentro Suicidándome Porque apareceré arriba Apareceré fuera Y los demás Pues eso Vale, Fistar Rock Hay que entrar dentro Pregunta ¿Este juego se puede hacer Entero En un primer bucle? Es decir, una vez te dejan a tu libertad Lo puedes hacer entero Porque Si te lo sabes todo Supongo que alguna cosa será aleatoria Para que a lo mejor Los códigos y todo esto Sea aleatoria Para que obligatoriamente Tengas que jugar No sé Bueno Yo pensaba que eso lo sabíamos Es decir, que después de todo esto Estaríamos muertos Pensaba que era un hecho conocido Pensaba que Colt No sea así Resignaba a ello Me extraña Que no sea así La verdad Esto era por aquí Vale Vale No he perdido mucha vida No, si la dificultad Vendrá con la última La de la noche Todo esto es trámite Trámite El punto de no ahogarles Es que te la juegas Por ahí no era El punto de no ahogar Es que te la juegas A matarte a tiros aquí Y aquí a tiros A lo mejor ellos dos Te pueden destrozar Ah, fuck ¿Dónde es? Fuck ¿Dónde es? ¿Dónde coño es? A lo mejor se matan, eh Era la otra opción Me estaba poniendo nervioso No sabiendo subir Gracias Gracias Ahí se quedan Me estaba poniendo nervioso, tío No sabía cómo subir Estaba esto lleno de trampas Estaban matándose entre ellos No sé qué estaban haciendo Me estaba poniendo nervioso ¡Me he puesto nervioso! Claro, ya no sé cómo subir Vale, por aquí Sí, tiene que haber una manera Ahí, guarrilla de subir por aquí Me he puesto nervioso, ¿vale? Me he perdido la paciencia No sabía cómo subir para arriba Bueno, dos menos Ha estado bien lo de juntarles las cabezas Y pegarle dos tiros a uno Porque se los han llevado a los dos Eh... ¿Se puede? Uh, vale Pa, pa, pa Ah, victoria ¿Cuántas líneas temporales has estado aquí? Vale, pues solo nos queda la noche Solo queda la fiestecita He gastado muy pocas balas Pero, ah, menuda fiesta, tú La que se va a liar aquí Vale Cosa importante No hace falta hacer Lo de... Eh... No hace falta hacer Hostia, qué bueno Lo de... Lo de Alexis Es decir, no hace falta hacerlo exactamente Pero nos vendría bien Eh... Vamos a mejorar esto y esto A ver Hostia, qué guapo Pues me da igual Porque me voy a seguir quedando con estos dos Pero está guapo Es que no quiero zoom Vámonos Vámonos Vale, pues si todo sale bien Se acabó Supongo que tendrá que ser primero a Alexis No sé dónde está No sé dónde está O sea, sabemos que la otra está arriba Porque le... Porque el otro le ha dejado abrir las puertas También eso es un poco raro Bueno, porque El... O sea Tú le has hecho un mensaje Diciéndole Sí, puedes venir aquí Y te dejo abrir las puertas Pero... Pero no Pero luego no Me refiero Pero luego él no Él no le iba a dejar La verdad es que tenía ganas de esto Oh, te has cansado de esa pelusa ¿Quieres dejarte barbada? No Ganas de verte De hablar cara a cara Por favor, no quiero morir, eh Tienes tiempo para ponernos al día Cuando me cargue el bucle Espero que me escuches Y yo Que entiendas que también lo hago por ti Ándate con cuidado en la fiesta Algo que le concedo al juego Es que efectivamente Al final te lo sabes de memoria ¿Ves? Le pegas un tiro Y un rato después se muere Como si le metiera veneno o algo Oh, adiós Frank Al habla Frank Desde la bahía El primer día Debería haber sido un genio Pero a uno de mis trabores amigos Los misionarios Han sido asesinados Y por eso Los amigos Se van a montar Pero Esta ciudad es la OVNIA Las calles están marchadas de sangre La gente no se importa Ahí va uno en honor a los muertos Oye, no ha explotado Frank ¿Verdad? Ahí estás Las cosas fueron mejor Cuando fui por la esta principal Oh, mierda Me había olvidado de ti Recordemos que ahora Si por un casual Me Me mataran Da igual O sea, puedo seguir No se acaba todo Si me matan Y por ello Vamos a dejar dos torretas activas Oh, oh Hostia Oh, 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 oh Mala idea, mala idea, mala idea Quiero que solo miren por aquí Mierda Mierda, mierda, mierda ¿Quién es? La puta que me parió ¿Cómo? ¿Qué? Va vestida, tío Ah, no Obviamente Vale Vale Ok Todo ha ido mal ¿Por qué? Por un motivo Juliana Juliana, tío Siempre igual Va a haber que hacerlo a las malas Pues me apetecía Pues me Jorip Lo malo, tío Es que me apetecía hacerlo bien ¿Sabes? Quiero decir Quería hacerlo bien Es que no se puede O sea, no sé, tío Me parece súper injusto Que lo intento hacer bien Y viene Juliana Y es que ya no se puede Ya es que no sé, tío No, no me mates, por favor Es que no sé, tío Ya, ya no sé Quería hacerlo bien De verdad Quería hacerlo bien Es que no he podido ¿Y sabes por qué no he podido? Por Juliana Es que eso es todo, tío Te dan un plan Y te estropean ellos el plan O sea, literalmente Juega O sea, Juliana Juega en tu contra En plan Juega en contra Tuya No en contra del personaje Juega en contra del jugador Por el juego te dice Hace esto en sigilo Y acto seguido Te dice Pero voy a estropearte el sigilo O sea, no lo vas a poder hacer en sigilo Me he pensado en la mierda, tío Porque lo había hecho genial Todo el... Seguirá igual Pero cómo hagas todo el bucle Porque en última instancia Te lo van a estropear, tío Y ahora ya es que todo el rollo De la... Es que ahora ya es entrar y matar Pero, pero... Todo el rollo de colarse Se estropea Y me parece muy mal, tío Que tengas un plan Que se supone que tengas que ejecutar un plan Y falle por una chorrada como... O sea, por una chorrada no Falle por culpa Algo que no es culpa tuya Buah, me he quedado sin balas Sin clavos, tío Es que ahora tengo que entrar a las malas Quiero decir Esa era Juliana No Juliana no ha muerto No ha acabado el escol No sé, tío No... No me gusta Aquí ha estado alguien ¡Antes el mundo! ¡Tolerancia cero! Venga Puedo con esto ¡Puedo con esto! ¡Mierda! No, eventualmente se acabarán Pero Juliana sigue por allí, tío Es lo que me... Lo que me mata Que al final todo el plan y todo esto No vale para nada Paso a recuperar mi cadáver Me da igual Todavía lo puedo hacer, ¿no? Quiero decir Todavía no me han dicho nada ¿Dónde está Egor? Está ahí Nos ha unido un montón de gente ¿Ahí había otro? Ah, era Dorsey Ah, era uno de estos ¿Me están obligados? ¡No! ¿Dónde estás en nosotros? ¿Sí Uliumi? ¡Ah! Te espero que no fuera temblor ¿Solta dos? 'solta dos ¡En el estudio! ¡Avanzando! Solo queda Wengie Osea los bloques me da igual Durante milenios Oh dios ¿Dónde estás? Te he visto Estabas aquí hace un minuto No hay que estar haciendo esto con la pasta que tuve que bajar Es que tengo miedo de verdad Miedo genuino Eterno se interrumpe Al recibir daño Lástima que no me lo puedo poner Estaría bien Eterno se interrumpe Al hacer daño Tiene que haber una manera más De subir No Tiene que haber una manera de subir que no sea rompiendo las ventanas No A tu puta casa Ahí, ahí Mejoritas No, el rapear no Esto me da igual The crossing No sé lo que es Vamos a tener que subir por donde no quiero subir Porque no veo otra manera Porque no veo otra manera Bueno, espera Sí, había una azotea Había una azotea seguro Porque a nosotros Porque a nosotros nos subió gente El problema es No, que si me caigo Me caigo Había una maldita azotea Ah, sí, 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 sí Lo sabía Uy, esta tiene mucho aguante El cohete Vale Mismo dilema ¿Cómo pasamos de aquí sin matarnos? Por suerte Todo el mundo está muerto Bueno, al final no he ido tan, 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 tan mal Ya digo Me sigue enfadando que Juliana aparezca Cuando le da la gana Y te estropee el sigilo Porque Juliana se salta el sigilo O sea, sabe dónde estás ¿Cuándo he perdido mi ¿Cuándo he perdido mi arma de clavos? En algún momento he debido perder mi arma de clavos Pero vale Oh, no quería hacer eso Ha sido una mala idea Vámonos Vámonos Vale, protégeme Perfecto Ujú Ay, no Vale, todos de una Me necesito alguna curacióncita ¿Algo por aquí? Lo de huelguista es un error de traducción, ¿eh? Porque huelguista no es Al menos la que sale Tal Vale Ah, por ello ¡Qué mareo! Dime, por favor, que si ahora muero en el otro sitio No tengo que repetirlo todo Por favor, ¿eh? No quiero tener repetido todo Bueno, a ver Ah, sí, sí Está encendido Ah, sí, sí Ah, vamos a ello ¿Cómo se activa esto? ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡No se ve nada! ¡Ah! Perfecto ¿Todo que hacer algo? Vale, no Ah, vale Se ha estrellado ya Unin Menuda caída ¡Qué falsos! Esos grines, esos gemidos ¡No conseguí! ¡Olé! Me han devuelto toda la munición Acá con Juliana Utilizaremos El mejor arma que hay El machete Hemos hecho esto antes ¿Verdad? No 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 De la misma forma Liberados a todos Volviendo Sobre nuestro Por siempre Sobre nuestros pasos A ver, escúchame Anda Voy desarmada Y tengo una sorpresa Que darte ¿Te va a gustar? O no Porque Eres imposible Más chachara Qué bien Hostias Tranquil Es de lo más normal Ah, sí De lo más normal Eso dejará marca Has vuelto No es normal En esa caja Hay pistolas de duelista Unas reliquias Con sus cartuchos originales Piezas únicas Con algo De polvo Son piezas de museo Históricas Dignas de preservar Como Black Rift Siéntate Anda Tiene tus ojos, tío Tiene tus ojos Me refiero a seguir de pie Gracias ¿Te has parado a pensar Que yo siempre me despierto antes? Si sobrevivimos Al colapso ¿Te despertarás Con el cañón De mi pistola En la boca? Morir de verdad Mejor que esto Lo dices por mí Me odias Odio estar aquí Atascado en este día Antes te caía bien Veías el potencial De este sitio Pero Me asesinaste Para que pudieras Vivir de verdad Sin vuelta atrás Creía que querías Respuestas Estupendo Lo entiendo Lo has pasado mal Por fin sabes Cómo acabar Con este sitio Pero no significa Que sepas usarlo Claro Tira al blanco Colt ¿Qué? ¿Quieres que escriba un libro? Que pinte algo Quiero que te hagas preguntas Por este sitio Por mí Por los demás Colts Para olvidar las respuestas Como los demás Ellos olvidan Porque se aburren No te aburres ¿Verdad? Yo no lo llamaría así Pues que Te enseñaré Cosas increíbles ¿Cuántas veces Hemos tenido Esta misma conversación? ¿Sabes divertirte Sin que nos andemos Matando? Eh, oye Vine a trabajar En el puto archivo De Io Y tú Me mataste Una y otra vez Así que sí Me defendí Y al final Me gustó Al final Uno se cansa De pelea Pero a ti te gusta La caza Tú lo empezaste Entonces yo Le pondré fin Para todos Sabes que nadie Te perdonará Yo Tampoco lo haré Hazte la idea No tienes por qué Colt Hay otras opciones Coge la pistola Son del disonore, ¿eh? Es verdad que dijeron Que comparten un universo Cosas maravillosas Otros mundos Otros tiempos En los que matar Es verdad que Disonora y Deathloop Estaban en el mismo universo Le he dado click Yo iba a hacerlo Es que no me enteraba de nada La historia La historia es muy confusa No me he enterado O sea, francamente Perdón Perdón Vale A por ello A ver ¿Qué plan tenemos? Pues lo de siempre Fiesta Beber Meter a Alexis En la picadora Ya sabes Estupendo ¿Tomas algo luego? ¿Qué? ¿Juntos? Sí Me gusta beber Vaya que sí ¿Vas a poder seguirme? Sobrevive a la fiesta Y yo invito Menudo puto final De mierda Qué final más malo Tío Me ha parecido Un juego malo Francamente Creo que no es No sé No me ha gustado ¿Es malo el juego? No sé No me ha gustado No No me lo he pasado bien Oye ¿Puedes Puedes Llamarme Papá Si quieres Vale Papá Bueno Es que Muy raro Sí Mejor que Sí Ajá Papá Para Por favor Para No No me ha gustado ¿Vas a tener que darse Que te hacía la corazón De eres Luke? Puede que la historia de Cole Ya haya terminado Pero eso no es motivo Para dejar de esperar El misterio de la isla Por la acción Cuando quieras Con todo tu arsenal También puedes Poder Tajo Peer Yulena Tajo Y Visionero Y Otro jugadores Si quieres Experiente La historia de Cole Es el principio Por iniciar tu progreso Es una opción Llegado por la parte De esta experiencia Que he disfrutado Todo lo que Blarric puede hacer No Es un juego malo Es que no No sé ni por dónde sacarlo Quiero decir Es que no sé por dónde cogerlo Quiero decir Es La parte del bucle No funciona No es divertido Volver Todo el rato A lo mismo Siempre Entiendo la gracia Y Gracias a que De alguna manera La experiencia Es así Todavía Vale Bien Ok Pero Pero no 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 es divertido El juego Y el final Es terrible La historia Es confusa Y sin llegar a No es que no se entiende Es que no se entiende Y no importa O sea Que es que Cole Lleva ahí mucho tiempo Y su hija No sé No lo entiendo No me lo he pasado bien O sea Me refiero Me lo he pasado Bien Pero no No me lo he pasado Súper bien Quiero decir Se ha hecho ameno Digámoslo así No me parece Un juego Muy 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 bueno Bueno Es el peor de lo que ha hecho el game En fin Con esto Terminamos Me tengo que retirar Que tengo que irme A prepararme Y luego a cenar Un saludo a todos Hasta la próxima Y eso es todo Pero Eso No me ha gustado Adiós No me ha gustado No me ha gustado No me ha gustado No me ha gustado